Arrigile el parayila, una parayila narriyala O puede ser pobola, vuelule a paliza, matube y pula Y entender tu bonita, y te calla, y porca Y la gente son la huaca, pichonada Arrigile el parayila, una parayila narriyala O puede ser pobola, vuelule a paliza, matube y pula Y entender tu bonita, y te calla, y porca Y la gente son la huaca, pichonada